Tema entrenador, ayer hubo bastantes idas y vueltas, sobre todo porque la reunión en la cual estaba pactada entre Alfaro y Blanco no se llevó a cabo, iba a ser por la tarde-noche. Yo creo que esto tiene que ver con que Alfaro quiera hablar primero con el Mago Capria. Esta reunión se va a llevar a cabo hoy, yo creo que tiene que ver un poco con la organización y con cómo se fueron dando las cosas. Todos sabían que el candidato era de Víctor Blanco y quiere hablar justamente con el manager para llegar a un punto en común y a partir de ahí, si está todo ok, ya ir con el presidente para terminar de ultimar detalles, sobre todo desde lo económico. O sea, antes de la reunión quiero hablar mano a mano. Exacto. Pero pará, hay algo que no entiendo. En aquella reunión que vos nos contaste que existió de Mesa Chica con Capria. Sí. De ahí se desprende la búsqueda de Guillermo Barros Ayeroto, el cual... Exacto, desiste de la oportunidad. La segunda opción era Crespo. La segunda opción era Crespo, sí. También que nace de la misma Mesa Chica. Exacto. ¿Por qué ahora Blanco...? No, Blanco siempre para Blanco, siempre fue el primero. Exacto. Por eso digo, ¿por qué Blanco plantea una charla con Capria si ya existió esa charla en la cual habían acordado las búsquedas? No, yo lo que entiendo es que Blanco dijo, bueno, a ver quiénes son los tuyos, estos dos. Bueno, los dos le dijeron que no, ahora vamos con el mío. ¿No había más opciones de Capria? No, también estaba lo de Becachese. También estaba del lado de Capria. Sí, ayer, en la última reunión de Blanco con Capria, que se dio antes de ponerse en contacto con Alfaro, que justamente fue cuando Capria le había dicho, yo me voy, y Blanco le dijo, vení, juntémonos, esto fue posterior al partido con Platense. Ahí el mago Capria le volvió a ofrecer otro técnico que Frank Darío Kudelka. Y Víctor Blanco dijo, mirá, yo en este caso prefiero... Ahí sí me llamó la atención Kudelka, porque los otros estaban dentro de una línea. Me parece que Kudelka con Alfaro no hay tantas diferencias, ¿no? En cuanto a gusto. Es bastante indescifrable Kudelka. No, no, pero digo, en términos generales, porque nosotros sí son más descifrables por otra columna, digamos, ¿no? Sí, exacto. Entonces, cuando Capria presenta a Kudelka, ahí Víctor Blanco le dice, mirá, yo la verdad prefiero ir en este caso, ya habiendo agotado todas tus opciones, probar con la mía que es Gustavo Alfaro, sabiendo encima que está libre y que también tenía la intención de dirigir un club y que encima es hincha de Racing, es lo que venimos contando. El primer contacto existió con el representante ayer. La intención era hablar directamente con Alfaro. Esto no se pudo hacer y por la cuestión de que no es un entrenador, si se quiere, del gusto, entre comillas, del secretario técnico, Alfaro quiere primero hablar con él como para llegar a un punto en común y ahí, una vez que esto esté aprobado en algún punto por Rubén Capria, avanzar directamente con Víctor Blanco. Yo creo que esta reunión entre el Mago y Gustavo se va a dar hoy, va a haber un llamado telefónico justamente para acercar las partes. Ya está Alfaro. Yo creo que, a ver, si la reunión con Capria es positiva... Lo peor que puede pasar en este caso para Racing es Rubén Sebaya, pero Alfaro no va a poner en duda, ya lo tiene claro el ir a Racing. La otra noticia es esta... Pero, perdón, ¿por qué tanta charla tiene que haber entre Alfaro y Capria? Para convivir. Sí. ¿Pero qué? ¿Se llevan mal? ¿Se conocen de antes? ¿Se pelearon? No, pero pido Alfaro, ¿eh? Exacto. Pero está bien, pero yo puedo entender que... pero yo lo que digo es, a mí me llama Ivo. Sí. Y yo sé que Ivo había elegido otro... Que no era uno, era... Exacto, en este caso era la cesta en la cual no aparecía Alfaro. Otra línea futbolística. Yo no me tengo por qué enojar con Ivo si le gusta otro tipo de fútbol. Pero no es un enojo, es una charla. Claro. Creo yo que quiero pensar que es una charla. Cuando yo pido hablar mano a mano con alguien, es porque sé que hay un problema. Si no, adelante de todo el mundo, podemos hablar, mirá, esto es lo que yo propongo con este equipo. Y después charlen ustedes, que son los dirigentes, que son los que deciden. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Entendés? Digo, si... No, no, yo sí lo haría, ¿eh? Yo en eso lo haría con Alfaro, para la convivencia, porque quiero quizás que Capria siga estando en el club y me interesa charlarlo. Sí. Igual Capria tiene contrato con Racing. Eso te iba a decir. Ayer el mago le mandó un mail a la tarde a toda la comisión directiva, avisándole que en diciembre no sigue en el club. Se había especulado con una posible prorrogación del contrato por un año más, hasta diciembre del 24, que es justamente cuando termina el mandato de Blanco. Bueno, el mago dijo, yo hasta diciembre sigo, y después de acá me bajo. Entonces yo creo que también tiene que ver esa charla, como para convivir en algún punto, este último semestre, en donde Racing se juega todo, digo, no solo el hecho de salir campeón de la Copa de la Liga. Entonces entiendo menos todavía la charla. Es que en realidad, la verdad, si él quiso renunciar después de Platense. ¿Qué querés hacer esto? No, pero él no está renunciando, él no está renovando el contrato. Que es la duda, que en eso yo te acuerdo con Leandro, porque es que te quedas y vos te vas a ir. Él quería renunciar después de Platense, después de que el estadio lo insultó. Bueno, se queda, no elige el técnico y dice que se va en diciembre. Entonces el cilindro también se cargó a Capria, ¿eh? Sí, obvio. Sí, sí, obvio. Es lo que planteamos lo de la arena, tipo Coliseo. No, no, de acuerdo. Cargó la gente de Racing también, ¿eh? Sí, porque a mí me llamó la atención también que se la hayan agarrado justamente con Capria. Sí. La verdad me llamó la atención. La elección de Capria con respecto a Gago, Gago hace cuanto que era entrenador de Racing. Y es lo que cubre el 21, casi dos años. Es lo mismo que mañana. El rumor popular de un estadio, ¿es la representatividad de todo el pensamiento del hincha de Racing o no? No, yo creo que no. No, no porque se masifica. Vos después los agarrás individualmente, los agarrás digo en general a la hincha, ¿no? Individualmente y se te sienta y hablas en un café. Pero si haces la convivencia. Y que dice, a mí no me gusta esto, no me gusta lo otro. Después cuando se masifica con el resultado en contra... A ver, yo conociéndolo más o menos al Mago, que lo hemos tratado, hemos compartido con él, no le debe gustar nada que mencione mínimamente su nombre, pero una puteada cuando está haciendo un laburo. No, claro. Está claro. Además... Serio y con toda la mejor de las voluntades. Es una gran gente, muy buena gente primero, que eso no tendría nada que ver ni por qué el hincha tiene que respetarse, sí o no, pero sí hace un trabajo silencioso, tiene un bajo perfil. Después, ¿te puede gustar o no te puede gustar? Por eso digo, son dos cosas diferentes. Ojo, ojo que Racing está perdiendo la compostura producto de la política interna. Ese es el problema. La política interna está pudriendo a Racing. Está perdiendo la forma. ¿Por qué? Porque hoy tenés dirigentes dentro de la ley de estructura oficialista que están ya programando su postulación para más adelante. O sea, a mí me cuentan que Jiménez sería candidato a presidente, ¿no? Sí, sí. De hecho, ya la organización está. Yo creo que lo ordenado sería que ya renuncien los que van a estar en otro proceso, ¿no? Sí, sí, claro. Y no generar este caldo curtido. A ver, por más que Jiménez no tenga nada que ver, yo no lo sé, pero realmente no tiene nada que ver. Se genera como una suspicacia. ¿Quién ocasiona esto, no? Bueno, lo mismo está ocurriendo en San Lorenzo. En San Lorenzo está ocurriendo lo mismo. De hecho, la ruptura de Milito, que podemos asociarlo con la de Capria. Milito era la ruptura de Capria, obviamente lo conoce con otro halo, pero ocupaba el mismo cargo Milito que Capria. Sí, claro. También se fue por una ruptura interna. Sí, claro. O sea, Milito se termina yendo. Y Milito fue claro diciéndolo. Fue bastante claro diciéndolo que era un quiebre interno de Racing. Con lo cual, está conspirando, está implosionando y conspirando contra todo lo que el mismo Racing construyó. Y es más, dos cosas más cortitas. Con relación a Miguel Jiménez, ni siquiera estuvo en esa reunión de comisión directiva del lunes posterior a la derrota con Platense, en la cual se confecciona la lista de posibles... Vicepresidentes, ¿no? Exacto. Es vicepresidente segundo. El primero es Ciodini. Pero digo, está dentro de lo que sería como el ala de Víctor Blanco. No estuvo ni siquiera en esa primera reunión. Y después la otra, lo que yo tengo y a mí me cuentan es que en Racing no van a ir a buscar un reemplazante del mago Capria. O sea, van a prescindir de esa figura. Exacto. Van a prescindir de la figura de manager o de secretario técnico y el mercado de pases lo van a manejar. Desde presidencia, directamente con el entrenador. No va a haber un punto en común o por lo menos un intermediario, como suele suceder con un director deportivo, con un secretario técnico y demás. Entonces, desde lo que fue la presencia de Milito pasando por el mago Capria, para el año que viene, por lo menos esa vacante queda Céfala. ¡Gracias! ¡Gracias!